Hay una película que ahora mismo ha sido un boom, es una película española que se llama El Hoyo y es una película que ganó muchos premios en España, todo un éxito, pero cuando llega a Netflix se convierte en un éxito global porque llega justo en el momento de la cuarentena. ¿Y de qué trata esta película? Es una cárcel donde los que están hasta arriba tienen comida y cada vez va bajando la plataforma, tienen nada más un determinado número de minutos y lo que dejan las obras va quedando hasta abajo y va llegando hasta niveles, 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 niveles Parece una premisa, pues bueno, interesante, pero realmente la película llega a unos niveles de total locura y es literal una metáfora de lo que está pasando, de este mundo, el mundo actual estos videos que me pongo a ver de gente golpeándose porque no te pusiste un cubrebocas realmente agresiones y decir pues ya esto en qué se convirtió, tienes todo tan al alcance de la mano que lo ves cerca, es lo que está en tu entorno o que tú crees que es tu entorno porque los dispositivos, como te digo yo, es una herramienta poderosísima tú tienes el conocimiento de todo lo que quieras, tienes eso para acceder al momento, a todo lo que quieras el problema es cuando distorsionas tu realidad antes de la imprenta, pues ¿qué te pasaba? se te podía morir un hijo y decías, bueno, pues es que se me murió uno pero es que se mueren normalmente tres ahora mismo tu revolución es una revolución completamente emocional es de donde vienes frustrado, tu guerra es una guerra anímica tienes toda una generación a la que te han dicho que tú tienes que ser un rockstar que tienes que ser estrella del cine, que tienes que ser conocido y que tienes que ser popular para ser ch**ón y cuando no lo eres viene una frustración total viene un resentimiento c*****ísimo donde dices güey, ¿yo por qué no puedo estar ahí? abrir una cuenta de Instagram es gratis, no te cuesta nada güey, es gratis y puedes ir siguiendo a quien tú quieras puedes seguir a Gianluca Biachi, puedes seguir a las Kardashian puedes seguir a quien tú quieras, bueno, entonces tú ves algo como muy cercano inclusive poner un comentario y decir yo me acerqué a él, es una ilusión de poder tocar ese mundo pero cuando ves tu propia realidad la frustración es tremenda porque dices, ¿cómo es posible que está tan cerca y a la vez tan lejos? y ves esas distancias de no poder llegar y te lo dije, no es una generación de cristal tristemente, es una era de cristal vivimos en una p**chera de cristal donde a mí me dicen, sabes que ten cuidado con lo que vayas a decir porque puedes caer mal, no me importa güey todos los p***** speakers y los motivadores todos te van a decir la misma m***** cumple tus sueños, levántate, desea, visualiza, tal pura b***** güey lo que tienes que hacer es ponerte a hacer las cosas güey, levántate temprano, haz tu p***** cama ponte a hacer ejercicio, deja de tragar mal quítate los malos hábitos, haz las cosas deja de estar siguiendo a tanto p***** deja de que te estén diciendo güey que necesitas la fórmula mágica la p***** pastillita que te va a cambiar de volada pura b***** güey, eres tú el primero que tienes que quitarte lo más importante de todo uno, tienes que empezar a que te valga madre lo que digan los demás tú tienes idea los jóvenes cuántas p***** fotos tienen que hacerse para decidir subir una a Instagram más de 60, a veces 100 fotos 100 veces que tú a ti mismo te has dicho que no vales 100 veces que tú solito te dijiste que no cómo esperas que la gente te quiera si no te quieres a ti mismo si estás viendo los p***** ángulos para hacerte la foto que te veas menos gorda güey, eres gorda, eres gordo no tienes que ponerte un p***** filtro para que te digan que ese no es tu color ponerte unas p***** orejitas p***** tú eres como eres si tú no te aceptas güey cómo venga te va a aceptar alguien más cómo puedes querer a alguien más desde ahí empieza todo una p***** era de cristal donde la gente está temerosa de lo que vayas a decir güey no, no te metas con esto de esto si no hables porque puedes incendiar a la gente puedes incomodar pues de eso se trata de una p***** época de comodidad donde realmente todo mundo está incómodo porque nadie está diciendo las cosas como son en México güey somos expertos en los eufemismos es la señora que nos ayuda no, no te ayuda ni es la señora porque cuando se gira güey ya estás diciendo ay no, la empleada, la muchacha y no es así güey empieza a llamar las cosas como son empieza a decir las cosas como son empieza por ti mismo quítate también tus p***** rencores y empezar a culpar a todo mundo no, es que mi papá no me ayudó es que yo no tengo el p***** apellido Spielberg por eso no estoy haciendo es que solamente es del toro es que solo los ricos es que los fifís es que los p***** madre no güey eres tú c***** pero nunca lo hacemos es bien fácil señalar haces este p***** dedo así y no te das cuenta que estos tres te están mirando a ti estos tres dedos tú tienes que hacer el análisis y decir lo que digo lo que hago y lo que pienso están alineados si están alineados entonces sí estira el p***** dedo y estíralo bien y el mensaje ya no es solamente a los jóvenes güey es también a los papás de los jóvenes eso es lo que me parece más importante tú no puedes a tu hijo pretender educarlo cuando no lo estás educando tú tienes un montón de prejuicios y un montón de esquemas que vienes arrastrando de generación en generación lo que te dijeron tus papás lo que a tus papás le dijeron tus abuelos que muchas veces viene desde el cariño o sea eso es innegable pero tienes una generación y generación y generación de victimismo de pasarlo mal de que entre más mal lo pasamos es mejor cada uno tiene que tener una historia más de la ch***** que la otra güey no tu abuelo llegó aquí y lo pasó mal y pasó frío y pasó hambre y tu papá no pues también le ch***** estuvo 40 años en una empresa murió ahí y estuvo triste pero todo para darte algo a ti güey y tu cuando empiezas a hacer cosas por ti o tu también vas a hacer eso con tus hijos tu también les vas a empezar a decir pues por tu p*** me culpa yo no realicé mis sueños un niño le vale madre y esa es la primer cosa que se hace como papá empiezas a comparar no es que en mis tiempos yo a tu edad yo ya hacía otro tipo de cosas me vale madre porque tus tiempos eran otros ya pasaron ya pasaron esa época ya pasó por el contrario yo tengo que entender que en tu época tú tienes que hacer otro tipo de cosas pero hay cosas que son universales yo tengo que transmitirte uno que tu educación no es a base de premios y de castigos tu educación es importante para ti porque son tus p*** herramientas para el día de mañana es así tengo que enseñarte con el ejemplo los niños ven lo que tú haces tú no puedes llevar un discurso contradictorio o sea de ver que eres una persona que estás frustrada que vienes con problemas si tu hijo se da cuenta perfectamente además la generación de jóvenes tienen un p*** olfato y un radar para detectar todo cabrón ¿por qué? porque vienen con los dispositivos saben cuando alguien es auténtico cuando alguien les quiere vender pura mad por eso te digo el mensaje ya no es solo para los jóvenes el mensaje es también para los papás tú como papá tienes que saber que tú estás educando a tus hijos para que no te necesiten vas a estar con ellos para que después no te vayan a necesitar los tienes que formar tienes que formar líderes empieza desde el papá está diciéndole a tu hijo todo lo que tiene y lo que puede hacer conociéndolo escuchándolo porque ese es uno de los mayores pedos que tenemos no escuchas a tus hijos no escuchas lo que quieres cuáles son sus miedos cuáles son sus sueños qué es lo que quiere hacer tu hijo empieza desde la palabra tú llegas con tu hijo y oye eres un huevón o es que eres tal no si tú eres es como Shakespeare ¿no? eres o estás puedes decir oye te estás haciendo el huevón estás haciéndote wey no lo eres porque no lo eres yo quiero que te pongas a hacer algo pero no no te vayas a meter wey ¿cómo le puedes decir a una persona con obesidad? eso es feo no wey tienes que decirle a las cosas como son es así tal cual las épocas duras forman hombres duros las épocas fáciles forman hombres débiles personas débiles personas de cristal las épocas duras no te vayas a hacer algo